Ahora tú escucha a Daniela Vargas que está aquí con nosotros, ella nos va a hablar de casualidades o como le llamamos, curiosidades, curiosidades de la vida, que es una curiosidad, dame un arranque en un minuto y continuamos en el siguiente bloque. Te tengo tres curiosidades, con la que quiero arrancar es una de teatro, que es una frase que decimos mucho a la gente de teatro, que la deben haber escuchado, en vez de decir suerte, decimos... Dilo, dilo. ¿Puedo decir mierda? Dilo, ya lo decí. ¿Puedo decir mierda? Bueno, ok. Esa no se la coman, nomás escúchala. Mierda, ¿sí dísela la mierda? ¿Viste que dicen mucho? Una vez me puse a pensar y, es más, averigüé por qué era esto y es... ¿Te lo digo ahora o quieres dejar...? No, pues ya da que mira Noticias Informe Vial, ya la largaste tanto. Así lo dejamos en suspenso y ¿por qué se dice mierda en el teatro? ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué se dice? Importante. Vamos a Noticias Informe Vial y volvemos hoy de Warman, siempre 88.9. Hablabas sobre cómo se dice en el teatro cuando vas a suerte, ¿cómo dices? Le dice mierda. O, para el que quiera ser más fino, merd. Por no ser tan bruto, quizás, bueno, lo que suena medio mal, mucha merd. Lo queremos decir, entre comillas, en inglés, perdón, en francés. ¿No? ¿Se dirá merd? En francés no sé, bueno. Ok. Bueno, esto viene de la antigüedad. ¿Por qué? Porque era costumbre en los teatros, los teatros eran itinerantes por lo general, y era costumbre instalarse en las afueras de los pueblos. Entonces, la gente iba en sus carruajes, con sus caballos. Y si había sido un éxito esa obra de teatro, ¿qué quedaba? ¿Mucha? ¿Mucho dinero? Mierda. No, mucho. Ah, ¿mucha mierda? De los caballos. Ah, ok, ok. Entonces, mirá desde cuando te estoy hablando, quizás desde la época de Shakespeare te estoy hablando. ¿No? Que, entonces, el hecho de que había mucho excremento de caballo en toda la zona donde se había dado la obra, era que te había ido bárbaro, fantástico y un éxito total. Entonces, de ahí en más se instaló el, mucha mierda, ¿no? Ah, que te va a ir muy bien. Claro, te va a ir muy bien. No, bueno, pues así sí, ¿no? Que, de hecho, una vez yo dije suerte, pero no en otra situación, y alguien me corrigió y me dijo que, en realidad, la suerte no quiere decir buena suerte. La suerte es destino. Bueno, uno puede decir suerte o, en realidad, tiene que decir buena suerte, ¿no? O sea, suerte también no tiene mucho sentido decir en ningún ámbito. Pero dice suerte porque estás abreviando. Bueno, claro, dice suerte porque estás abreviando, pero la suerte puede ser buena o mala. En ese sentido, creo que me pareció coherente lo que me habían dicho. Tengo otra curiosidad. A ver. Tengo cuatro, así que vamos a tratar de decir... Pues te va a dar tiempo de una más. Ay, no me digas. Bueno, está bien. Bueno, a ver, voy a elegir una linda. Bueno, ¿de dónde viene la palabra salario? No, si lo sabes, no me digas. Yo también lo sé, pero díselo tú al público. Bueno, la palabra salario viene de la antigüedad también, de la época de los romanos. Se pagaba con un saco de sal, o con una bolsa, bueno, según sea tu salario, ¿no? A los funcionarios públicos de la época de Roma se les pagaba con sal. Entonces, de la palabra latín salarium queda la palabra salario. Y hay otra, hay una superstición, no sé si la habrán notado, que cuando uno se va a pasar la sal en una mesa o en una situación de comida, te dicen, no, 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 apoyarla en la mesa. Exacto. O si se te cae sal, la echas para atrás. Claro, la echas para atrás. ¿Por qué? Porque también en esa época no se pasaba la cantidad de sal que tú ganabas de mano en mano. Porque si se caía la sal... Perdías dinero. Perdías dinero. Porque realmente era la moneda corriente de esa época. Perdías dinero. ¿Y quién era la culpa? ¿A quién le reclamabas? ¿A quién le dio? Al empleador le decís, ay, no, pero me debes... No, a vos se te cayó, no, a ti, bueno. En fin. Así que esa es una curiosidad muy... Entonces, pero ¿y el salario tiene que ser por el pago por el costal de sal que daban? Claro, exactamente. Ese es el salario. Y la superstición, que para mí ya no tiene sentido. Yo, por ejemplo, agarro la sal, no sé ustedes, yo la agarro de mano en mano. Pues podemos ir a comer, podemos ir a comer, pero no me pidas que te pase la sal. ¿Por qué? Porque vos no hago la superstición. Yo al contrario, yo, bienvenido al dinero y bienvenida a la sal, no la dejo en... Pero la sal supuestamente es mala suerte también, ¿no? No, la sal, a ver, es una superstición. Obviamente quedó instalada porque si tú te pasabas ese saco de sal y se caía realmente, que evidentemente pasaba. Sí, si fuera oro te dolería más. Claro, esto pasaba. Entonces, el hecho quedó como, si ahora me paso la sal, me la paso de mano en mano, es mala suerte. No, en realidad no es mala suerte. Pásenla de mano en mano y bendigan la sal que en algún momento fue dinero, ¿no? Bueno, como se nos acaba el tiempo, ¿qué tal si nos mandas por Twitter o por Facebook esa información y nos dices cómo te localizamos? Cómo no. En Instagram, Daniela-Vargas11. En Twitter, arroba, soy la Vargas. En vez de soy Daniela Vargas, soy la Vargas. Y en Facebook, Daniela Vargas. Muy bien, pues Daniela Vargas, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Vamos a Noticias Simplemente Noticias.